¡Pues buenas a todos! Vamos a empezar otra vez con Borderlands 2. Y Juanpe conduce. Yo conduzco siempre. Vuelve a Bloodshot Dan y prueba a tocar el klaxon otra vez. Ahí va. Bien, es muy bien. No he mirado si tengo más colores, pero... Me han actualizado lo de... ¿Tú sabes los puntos de cabronazo que te va poniendo? Llevas tanto de tanto. Sí, que te lo pone a la izquierda. Estoy montado en el coche, pues me ha dicho que llevo 15 de 25 matados cuerpo a cuerpo. Y digo... ¡No! Esto cuerpo a cuerpo no es. Estoy una puta torreta que lanza sierras circulares, que molan. A lo mejor te los cuenta como atropellamientos. A lo mejor. Que... Tenemos que rescatar a Roland. Sí, vamos. En misión principal de la historia y hay que hacerlo ya. Sí, sí. Vamos a continuar con la historia. Vamos a rescatar a Roland. Pensaba que ya lo habíamos rescatado, macho. No sé por qué. No, aún no. Lo que hicimos es la... ¿Lilith? ¿Lilith? ¿Se llama Lilith? Sí, lo del ángel de fuego era. Furcia. Sí, vamos. ¡Ah! Claro, es verdad. Tenemos que tocar el Clashon aquí, que antes nos descubrieron. Pero ahora no nos descubrirán porque los mataré a todos. Parece uno de los nuestros. Dejadlo entrar, que voy a ver si hablo conmigo. Que aquí está cheto, porque no me pienso bajar del coche. Bueno, venga, sí. ¿Pero por qué hay cajas? Que si no. Sí, aquí hay cajas de armas por aquí arriba. Mierda. Quiero cogerlos en la bola y no me sale. Joder, Juanpe. Revivo, revivo, revivo. Confío en ello. Yo mientras... La, 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 la. Eh... Modificador de granadas. Ah, no, por qué no. Sigue matando a los Juanpe. Yo seguiré... Es que no lo veo. Ah, vale. Ahí arriba. Ah, no. Vale, ya ha salido el jefe. Ahora sí que te voy a ayudar, porque este es un cabrón. El Badmau. Malbuche. Sí. A mí es el típico... Es... Es un tío con puerta en la mano y punto. Ya, vamos. Que es el típico este... El... ¿Qué nombre tienen? Bueno, sus pequeñicos. El... ¡Vaya! No tenía otro sitio para... Para salir. Como una torreta. Yo me voy. Es el típico nómada o... ¿Cómo se llaman estos? Eh... No me acuerdo el nombre, pero sí los... Los tíos estos que salen de negro. Detrás tuyo. Mierda, me ha visto. Vale, no. No, no. Voy a palmar... Toma granadas. Coño. He debido matar algo... Con la granada. A ver... Macho, es que el revólver es... Creo que la mejor arma que tengo con diferencia, macho. Ah, los enanos. Ya sabes lo que he matado. Los enanos cuando... Del escudo... Se pueden matar también y te... Y te sirven para revivir. Es raro. Son la polla. Ataca de clon de mierda. Una torreta. Ahora, si pudieras hacer que se diera la vuelta... Bueno... Da igual se ha muerto. Y da poderoso iridio. Qué cabrón. Aunque es eridio, cabrón. Bueno, sí. Elidio, jefe. Elidio... Pero es que es la costumbre. Oye, mi torreta, que ya que estoy... Me ha dado una pipa de mierda. Pero de mierda, vamos. ¿Has visto la caja de armas allá arriba o no? Nope. Muy bien. Ah, no. Pero la que está en el otro lado, sí. Antes la vi. Pero me caí justo cuando salió el puto jefe. Y eso me hizo... Bueno, no, no he llegado a morir. Porque estamos chetaos, que si no. ¿Esta caja te refieres? No, esta. Ah. Espérate. A ver, a ver. Escopeta peor que la que tengo. Y una camper. Mejor en todos los sentidos que la que tengo. Pues adiós, arma de hiperión. O la arma de... ¿De qué eres? Camper a lo mejor es... Es una Maliwan. Maliwan de fuego. O sea, por los camper Maliwan molan. Sí, sí, sí. Está bien, pero es... No sé, la verdad es que mola. Es así futurista, macho. Bajar el puente. No había... ¿Dónde está la caja de armas? ¿Qué dices? Allí detrás. Pero solo había modificadores para mí. Ah, bueno. Pues que le follen. Me gustaría modificador a mí también de vez en cuando. No solo para ti, macho. Así de asesino. De asesino. No sé, cuando juego con la sirena solo dan de asesino. O sea, que estoy acostumbrado. Puto asesino, macho. Modificadores, ese cholón. Ah, me manda bastante de Gunzerker cuando juego con el Gunzerker. No está mal. No he puesto... Me he puesto no más que uno. ¡Ah, Dios, no! No, ya recuerdo dónde estamos. Sí, esta parte es larga y cojonera. Lo había borrado de mi mente, macho. Lo bueno es que hay armas guays. Sí, dinero y... Pero es un poco por culo este sitio. Así... Hablando claro. Es que siempre que he venido aquí me han matado un porrón de veces. Y... Tenemos bastante nivel, pero aún así son capaces de matarnos algo. Pero mira por el lado bueno. Me puedo subir a los autobuses. ¿Autobuses? ¿Cómo me subí a este? Sé que lo hice. ¡Lo hice! ¿Dónde está? A ver. Tengo un plan. Subirme por el otro lado. Y luego por aquí. Mierda. Yo tengo aquí una escopeta arda buena y no... No me la pongo por algún motivo. O es que se está mejor. Me da igual. No puedo subirme, macho. No... He perdido mi toque. Ya no me puedo subir a los sitios, tío. Ah, vale. Que esta es la de las bolas de fuego. Yo no sé qué armas me guardé aquí, que... Nada, no, vale. Nada. No me guardé nada. O sea, todo vendido. Bien. Ahora, Juanpe. ¿Tú? ¿Te vas por ahí? No, nada, nada. Voy a probar la camper ya que estoy. Tú mismo me has caído mal. Es verdad, Juanpe. Has tenido que empezar tú disparando para que se muevan. Juego a todos. Ah, espérate un momento. ¿Pero aquí no eran resistentes al fuego? ¿O no había de fuego? Aquí. Aquí ya no. Ah, era antes, ¿no? Joder. Es lo de Lilith aquí ya no. Sí, sí, sí. Confundo los sitios, los emplazamientos, las cosas. ¿Está todo muerto? Sí. Pues vamos para la antetorreta. Es verdad, que en las cajas fuertes había un montón de pasta. Bueno, un montón. Para lo que llevamos de juego, un montón. ¿Esto está encendido? ¿Cómo te va con los ojos rojos? Han estado intentando acabar con Roland desde que los echó a patadas de la actualidad. Vamos a ver la pipa esta que tal. No me arrepiento. ¡No me arrepiento! ¡Queda uno vivo! ¿Dónde? Bueno, aquí había muchos cofes para... Están por culo, a ver con lo que estoy. ¡Au! Vale, ¿cómo me han dejado 33 de vida? Venga, ya mato. Que me ha matado. Ah! ¡Holas! Eres un matón y no eres Juan Pedro, detrás mío. Yo lo estaba rajando. Eso explica muchas cosas. Digo, hola, tengo a Juan Pedro detrás mío. Así ¿no? Es otro matón y me están haciendo el bollo sin darme cuenta. Mucha gente. Ahora aparezco y ahora res aparezco. Uy, ay, ayy, ay, ya 파! Me he quedado a uno de vida, ahí sin escudo. A uno. Todo calculado. Es eridio. Macho, te dan un huevo de eridio, yo no lo entiendo. A mi no me dan una puta mierda. Es personaje de Neka. Esa es verdad. Voy a escudarlo. Es que puedo quitar, macho. Necesito modificadores. Este tío necesita modificadores de escopeta como Roland, macho. En el 1. Queda todo modificadores de escopeta. Todo, coño. Un psicopata cabronazo ha salido de la espesura. Voy a morir. A ver, que estás abajo. Estoy abajo. No le quito nada, macho. Si se centra en ti, bueno es. No, no, no quiero morir. Hay que hay aquí un matón. También. No, matón, lo mato. Vale, yo este probablemente no. Me da un por culo. Me intercente con la torreta, déjame en paz. Míralo, ya está, no sabes qué hacer. Me había dejado a 11 de vida, el desgraciado macho, tío. Es que son exagerados los psicopatas cabronazos estos al principio. Por luego ya ni te cuento. A ver, queda alguien, queda alguien. No, bueno, me lo ha quedado. Mil y pico, espera, 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 espera. Mil y pico se vende esta, este arma que tiene de especial que me he perdido. Fuego de Rafa consume tres balas por disparo. No es tan buen fusil, pero se vende por 1100 y no sé cuánto. Las armas que uso se venden por 28, 244 y 176. Qué cojones. Está vendiendo armas. Necesita nivel 13. No, 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 no. Digo, si miras los precios de las armas debajo de tu arma. Sí. Te aparece por cuánto lo vendes, ¿no? Pues he cogido un arma que me pide nivel 13 que pone... Que es un fusil de asalto que vale, tiene 109 de daño, lo cual está bastante cojonudo. De hecho, está de puta madre. Pero vamos, que tampoco es tan tan buen arma. Porque consume tres balas por disparo y cosas así, ¿no? Pero es 1180 se vende. Son tres o cuatro veces más que el resto de armas que tengo. Sí, sí, que no... O sea, no tiene sentido. Que me he quedado piquet, digo, coño, un arma así medio buena que no es tan tan buena. Pero vamos, yo qué sé. 109 vale, para lo que estamos está cheto, pero tampoco es tan buen arma. Pero joder. Se vende... Está hecha de oro. No me puedo subir. Mierda, me han visto. Ah, no, no me han visto. Ahora no ha sido tan difícil. Oh, la pipa esta ha quitada bastante. Me la voy a dejar de momento. Yo lo que tengo no me puedo quejar. Aquí va dos cofres chetos. El de las cárceles y el de los... Láseres que había que quitar. Otra granada. Caramba. Iperion quiere echarle el guante a Roland. Aunque no negocien con los ojos rojos y ya la morirá. Más malo que te despues. Joder, lo tengo que rebotar en la cabeza del... Mierda, las chetas. Me viene bien. Ah, que hay una torreta. No hay nada. Ay, es que estoy en el pasillo que es más fácil no morirse. Salvo que me empiezan a disparar a la mía ahora, claro. Vale, es esta sin cabeza. Estoy usando una camper, Juan Pedro, me siento sucio. Lo estás. Lo mato, lo mato. Vale. Au, 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 au. A ver la torreta. El fuego no lo hace una puta mierda, pero... Ya se morirá. Creo que lo mato. Vale, sí. Vale, Juanpe. Sal de ahí, tío. O sea, es que estás en todo el bollo. Ya está. La torreta está muerta. Ahora es más fácil. Oigo un enano y me han pegado, me han debido pegar un disparo y yo, joder, es tan pequeño que no lo veo. Me he puesto a dar vueltas sobre mí mismo, así donde está el puto enano. Hostia. Me ha explotado un barril. Ahora es que voy a abrir. Un barril eléctrico. La culpa es... A ver, quiero reanimar, gracias. ¿Sabes que hay veces, y te estoy diciendo a lo mejor tres de cada diez veces, que el juego se buguea y te pone voces que no te pertenecen? ¿Qué? Con la sirena me ha pasado ya muchas veces que se me pone la voz del gunzerker o del soldado en vez de la de la sirena. A mí me ha pasado creo que una o dos veces que estoy con el gunzerker, ¿no? Y me ha dicho frases del soldado con la voz del soldado y yo. Sí, 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 claro. Pero no me había dado cuenta ahora porque tampoco juego con el volumen muy alto. Si juego por la noche o alguna, pues... Tampoco he jugado tanto, la verdad, pero... A ver. Pues yo soy un soldado. Y me he dado cuenta que hay voces del soldado y yo, joder. Es que el juego, macho, tiene demasiados bugs, la verdad. No son muy chungos. Salvo cuando me quedé atascado entre una carretera y una pared y no pude salir y tuve que suicidarme. Que no lo comprendía. Que el juego no lo comprendía. Pero por lo demás no he encontrado tanto. O sea, hay bugs pero no joden demasiado. Y si me compráis el material a mí, eso es imposible. Pues claro, yo es que estaba con la sirena y de un asalto y se oye... ¡Oh! 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 Y yo, ¿qué coño? No soy más varonín de que de costumbre. Es un poco más chorra. Te tendrías que poner calva, Juanpe. Sabes que te mola. Hay skins de calva. Pero no la tengo aún. Pero esa era la de la reserva, tío. No sé cómo no la tienes si metiste el puto código. No lo sé. La puta mierda. La verdad es que de la tía la única que me mola es la primera. Del ninja sí he visto en la guía dos o tres que pueden mola. Ya, del Gunzerker la verdad es que hay muchas cabezas que molan. Sobre todo el Rastafari. O el del sombrero. Hay muchas, la verdad. El puto Gunzerker creo que tiene las mejores cabezas, macho. Sí. Tiene los mejores diseños, las mejores gilipolleces. Hay una que lleva una cresta con barba así trenzada que también me mola un huevo. No sé si la tengo ya. Me he puesto ahora una que me han dado que tiene como patillacas, macho. Y bigote a lo motero, macho. Que mola bastante. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale. Voy a tirar la torreta que es que no la uso, macho. La tengo ahí de adorno. La tontería tiene un nivel más que nosotros el cabronazo este. Es verdad. Pensaba que estábamos bastante subidos de nivel, pero deben nivelarlo o algo un poco, ¿no? Sí, siempre lo nivelan. Ay, qué ostras, déjame que lo mate. Perdón. Yo no he sido, ha sido la escopeta. Me he subido de nivel por revivirte. Venga, ahí me he quedado un piscajo también. Vale, no tenía que haber tirado la escopeta explosiva delante mío. Ha sido una mala idea. ¿Ves a un tío flotando en el centro? Veo un nómada, pero no está flotando, que yo sepa. Yo sí lo veo. Ahora ha caído alguien. Espera, vale. No, no, no. Sí, sí que veo a un tío flotando. Hola. ¿Quieres una torreta? No, mi torretita. Espera, además se ha quedado puesta la hijaputa. Vuelve. ¿Deberíamos matarlo? Sí, sí, claro. ¿O deberíamos dejarlo aquí flotando? ¿Ves? El juego, como iba diciendo, no tiene bugs ningunos. Tiene algunos. No son bugs, son... yo qué sé. ¡Hombre! Eso es un bug con todas las de la ley. ¿Cómo defines bug? Cosa que no debería pasar y sin embargo pasa. Pues ahí lo tienes. Es un Borderlands, puede pasar de todo. Sí, en el Borderlands pasa de todo, macho. Luego lo parchearán y en lugar de... En lugar de arreglarlo le pondrán un nombre especial y ya está el tío. Y ya estaban por culo. No le quito una mierda, mal, chico. Au, 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 au. Hasta atrás, mátalo. No te creas que lo intentas. Vale, guay, guay, guay. Ucis, las ucis son para los perdedores. Está teniendo pipa. Ah, no. Maldito. Macho, me siento... No, déjamelo, déjamelo, déjamelo. Espérate, ese no eres tú de hecho. Es otro enemigo. Hola, Juanpe enemigo. Ay, déjame a mí este. Creo que puedo. Sí, creo que no estamos ni cerca. Ah, tú estás... Yo estoy en el nivel superior. ¿Me has matado? Guay. Tiene que salir el... El tío Cheto de los lanzamisiles. Salía... Sí, salía una especie de semi-jefe, vamos. No era tampoco... Creo que de hecho está ahí, Juanpe. ¿Dónde? Lo voy a campear como un cobarde, si te parece bien. Ah, sí, está aquí. Se están metiendo con Marcus a por él. Es Michael loco. Au, au. Oye, oye, oye. Vale, me está campeando desde su puto pueblo. Voy. No, no voy. Espérate, sí que voy. No, no hace falta. Yo también voy. No pienso morirme. Ya está, el fuego. El fuego... El fuego purificó su cuerpo. Voy, Juanpe, voy. Ah, vale, lo has matado. Pues... Michael, loco. Toma una torreta, anda. ¡Dios, torreta! Venga a mi muerte. Miralo la torreta como la lía. Guay. Ya está. Gracias, torreta. Ahora dame todas las recompensas. Vaya mierda. Vaya mierda. Es mi torreta, que de hecho está flotando. Vaya, por Dios. Queda un pavo y no lo veo. Ah, está aquí. Ah, es verdad, macho. Estaba justo en la cobertura. Justo para que no lo vea, macho. Un SMG, que es la puta mierda. O se ve en medio. Vale, mierda de pistolas y de cosas y de mierda que me dan. Voy a subirme el nivel. No lo voy a dejar ahí bailando también. Yo no sé qué subirme. Es daño por favor, os dije. Sí. Va a ser este. Ya entramos en la zona... Bueno, la verdad es que esta zona es chunga, pero hay recompensas. En... En plan de cajas chetas. Bueno, yo me estoy muriendo, tío. Tengo cien de vida, de mierda. Si fuera con Cerqueraso tendría que hacer el puto especial así a la. Ya está. Vida entera. Que me recupera vida por el tiempo. Y a tomar por culo. Que además se le recarga en nada. Y quiero un poco de eso. Vale, ya no hay nada. Dios. Es que esta pipa... ¿A dónde me dispara? Pues no me gusta, pero bueno. ¿Dispara automática? No. Dispara a lo... O sea... Lo mantienes pulsado y dispara, pero no como las automáticas. Ah, es que me molan las... ¿Me molan estas o las automáticas, macho? Las automáticas son... Acaban siendo la polla, macho. Son como una... Automáticas son Bladoff, ¿no? No lo sé. No sé si tienen cierta marca. No, creo... Creo que no son... Porque yo creo que tenía una... No, 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 no. Porque yo tenía una automática que era de... De Hyperion. Y luego la cambié por otra que creo que era Bladoff o no sé qué eran. Pero vamos, que hay de distintas marcas automáticas. Las Bladoff son muy buenas, eh. Le da simplemente... Alguna... 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 No sé, alguna parte de estas que le hace que sea automática y ya toman por culo. ¡Una granada! ¡Una granada! Están intentando hablar tres NPCs a la vez y es confuso. Y se raya. No, es un suicida, Juanpe. A un... No sé si se ha suicidado a mi clon o dónde, pero me ha hecho polvo. ¡Espera, que te ayudo! ¡Graderos! ¡Dios! ¡Qué big! Vale, no me gusta su actitud. Lo bajaré por la espalda. ¡Oh no! Está enfadado el enano. ¡Uh, uh, uh! Tiene un buen cargador. ¡Qué demonios! Voy a probar una escopeta nueva. No está mal. Pero ahora mismo no tengo la salud como para ir a escopeta, macho. Creo que me gusta esa granada. ¡Oh, vida! Ya. La escopeta no está mal. Es la típica... ...Bandit esta. De las nuevas. Aquí hay modificadores de granadas. Ah, pensaba que había abierto ese water. Pero no... ¡Oh! De hecho esta es mejor que la que tengo. Vale, ya está. ¡Vamos! Tenemos que apagar la... ...la barrera eléctrica. Sí, para aquí. Espérate que sacan enemigos. ¡Buenas! Eh, ha dicho buena torreta. Sabe lo que se hace. Deja de pararte mi torreta. Dios, si no le quito una mierda. Mira las escopetazos que le estoy pegando en... ...la cepa a la oreja, macho. Lo pongo que le quitan. Ahí está. Hay que rajarlo hábilmente. Esto es un dato curioso, lo de... ...lo del cable, macho. Que si ves una barrera eléctrica y no sabes dónde coño se desatía... ...porque esto no era fácil precisamente de encontrar. Si te fijas hay un cable que... ...que lleva hasta la... ...o sea que no... ...que no es como que... ...lo han atado y como... ...imagínate dónde tienes que desactivarlo. Si... ...si te pones a seguir el cable... ...llegas hacia los botones. Lo cual está bien. Es un detalle que no era necesario... ...de verdad poner. Porque hay muchos juegos que no lo hacen. Es... Aquí hay un botón. Si has desactivado algo... ...puff... ...imagina dónde. O aquí hay una barrera. Para desactivarla tienes que ir a... ...a saber. A buscarte la vida. Y aquí... ...te pones a seguir el cable y lo encuentras. Es un detalle cojonudo machos. Si... ...yo he abierto todas así siguiendo el cable... ...menos una. Que me llevaba hasta un lugar que no... ...que no era yo. Yo he alguna que es... ...en terreno abierto de esto... ...en el... ...en el mapa es como si ves el cable así... ...Dios no sé a dónde lleva. Lleva muy lejos. Y me da pereza seguirlo. Uh... ...lanza misiles. O... ...lanza misiles. Si. ¿Cuál prefieres? Este tiene más daño y es explosivo. Este tiene... ...un poco más de cargador. Es eléctrico. Es eléctrico y tiene menos daño. Pues yo me pido el de arriba que es exterior... ...y las armas exterior me molan. Que tú has tirado la escopeta. Lo sé. Es que estoy lleno. Espérate que tire otra de mi. No deberías. A ver. Me la voy a quedar pero creo que me voy a quedar con... ...creo que me voy a quedar con la camper tío. Me gusta la camper. Por una vez. Me ha salido una camper medianamente buena. No me... ...no me quejo. Es que llevar el lanzamisiles para revivir es bastante bueno. Yo llevo la escopeta pero es que... ...antes quitaba más. Ahora me está... ...me está fallando la escopeta. La recordaba más fuerte. ¡Toma esto! Güey. ¿Cómo se me va? Nadie estaba... ...yendo eridio. Oye psicopata. ¿Cómo has podido verme? La noche los confunde. Jejejejeje. Rango de cabronazo. Maldito diño. Au. Deja de rajarlos JuanPedro. Tú estás bajo de salud. No me gusta que se vaya el clon cuando disparo, pero no cuando rajo. No había ningún modificador para poder disparar aun siendo invisible o algo así. Supongo que lo habrá, pero más para delante. No, lo mato, lo mato, menos mal, casi se pone... Espérate que me he pillado el escudo, me he soltado mi escudo por un escudo de mierda. Lo ha matado mi torreta, ¿verdad? Me lo temía. Deberías vender alguna vez, de hecho, no hay ninguna tienda por aquí cerca, tenemos que buscar alguna tienda. Ahora. Que estaba este juego en el suelo y lo he cambiado por el mío así sin querer. Vida. Se parece muerto. ¡Coño, es agua! Me estaba quedando grilladísimo, tío. ¿Ves en la cascada esta como que hay agua, macho? Sí. Es el mismo efecto que cuando eres invisible y yo, ¿qué es eso? Hay una especie de serpiente así retando por el suelo invisible y me está inquietando. Es un nuevo enemigo. Un enemigo de camper, sí. Joder, de repente es un enemigo secreto, súper especial. Es un puto río. Es agua. He matado al pequeño. Ahora nadie puede detenerme. ¡Vamos, rata! ¡Es hora de morir! Dios, le he quitado media vida. Está dando invisible al matón. Me lo acudiré yo. Me encanta esta piba, macho. Las hay mejores, pero esta es guay. Ah, por lo visto lo de, te lo conté ya, lo de la cosa esta que había que, que le hicimos. Bueno, lo de que había que hacer, no sé cómo va, lo del móvil. Creo que es una aplicación. O sacarle una foto, no sé cómo va. Mi móvil debe tenerlo, pero nunca lo he usado. Una cosa que nunca he sentido la necesidad de ponerme a ver qué coño hay en las imágenes esas. Es, es un desarrollador o un programador o algo así, no me acuerdo. Maldita agua invisible. Y por lo visto hay más durante el juego, pero la verdad es que es la única que hemos visto. Pero es que tampoco me pongo a golimear en los... Por las paredes, a ver si hay algo secreto, macho. Bueno, no me pongo a mirar los sobres ni los carteles estos. Por ejemplo, mira, Jamie Jenkins. Está perdido. Me da igual. Si, es igual que los... Los cinco este de Borderlands que hay en Santuari y que solo he visto uno y desgolla. Por ejemplo, estas cosas no me pongo a mirarlo. Mira, un código de barra súper de baja definición. Me da igual. O sea, si encontramos algún detalle vale, pero es poco probable porque no me pongo a mirar a las cosas. Por ejemplo, ¿qué hay aquí? Eh, ven. Supongo. Supongo.